Y a jóvenes, en esta nueva oportunidad vamos a hablar del segundo tema del curso que es unidades de conversión. Antes de comenzar vamos a seguir dando las pequeñas recomendaciones que siempre es quedándose en casa tú y tu familia para poder tratar de combatir esta pandemia. Bueno, ahora vamos a hablar, como te decía, de unidades de conversión y antes de comenzar de hablar de sistemas de conversión vamos a hablar del sistema internacional que de repente tú lo conoces como SI. Ahora, hay que saber aquí que este sistema internacional tenemos siete magnitudes fundamentales que son longitud, tiempo, masa, intensidad de corriente eléctrica, temperatura termodinámica, intensidad luminosa y cantidad de sustancia. Cada uno con su unidad base y su símbolo. Por ejemplo, vamos a ver la longitud, su unidad base en metro y su símbolo L. El tiempo, su unidad base en segundo y su símbolo T. La masa, su unidad base, el kilogramo, su símbolo M. La intensidad de corriente eléctrica, su unidad base, el ampere o amperio, su símbolo I. La temperatura termodinámica, su unidad base, el grado Kelvin y su símbolo Tita. La intensidad luminosa, la unidad base, la candela o bujía y su símbolo J. Y la cantidad de sustancia, la unidad base mol y su símbolo N. Ahora, vamos a ver la parte de prefijos. Hay múltiplos y submúltiplos. La parte de múltiplos van a ser prefijos de base 10 positivas. Tenemos aquí D, K, E, T, Kilo, Mega, Giga, Tera, Peta, Hexa, Z y Y. Vamos a ver. D, K significa, su símbolo de A va a ser 10 elevado a la 1. Hexto, 10 elevado al cuadrado. Kilo, 10 elevado al cubo. Mega, 10 elevado a la 6. Giga, 10 elevado a la 9. Tera, 10 elevado a la 12. Peta, 10 elevado a la 15. Hexa, 10 elevado a la 18. Zeta, 10 elevado a la 21. Y Yota, 10 elevado a la 24. Si nos damos cuenta aquí, todos son prefijos de base 10 positiva. Y tú te preguntarás, ¿y cómo lo vamos a utilizar? Vamos a dar unos cuantos ejemplos. Supongamos que a mí me dijeran, ¿cuánto vale 1 kilogramo? ¿Sí? Vamos a decir, kilo vale 10 al cubo. Pero como a mí me dan, mi unidad que dice gramo, yo voy a decir, 1 kilogramo, 10 al cubo, gramos. Si es que a mí, por ejemplo, me dijeran, ¿cuánto vale 1 tera, tera litro? 1 tera litro. Tera, ¿cuánto vale tera? 10 elevado a la 12. Entonces, vamos a decir, 10 elevado a la 12, pero como su unidad de litro sería, 10 elevado a la 12 litros. Supongamos que a mí me dijera, un petayoule. Peta vale 10 elevado a la 15. Entonces, diría, 10 elevado a la 15 joule. Y así vamos a ir trabajando cada prefijo con su respectiva unidad. Ahora, vamos a ver la parte de prefijos, pero de submúltiplos prefijos de base 10 negativo. Parecido al anterior. Desi, senti, mili, micro, nano, pico, fento, ato, secto y yopto. Vamos a decir que, eh, desi, 10 elevado a la menos 1. Senti, 10 elevado a la menos 2, mili, 10 elevado a la menos 3, micro, 10 elevado a la menos 3, nano, 10 elevado a la menos 6, pico, 10 elevado a la menos 12. Fento, 10 elevado a la menos 15, ato, 10 elevado a la menos 18, secto, 10 elevado a la menos 21, y yopto, 10 elevado a la menos 24. Si te das cuenta, ahora vamos a ver que son prefijos de base 10, pero negativos. Vamos a hacer unos ejemplos, como tratar, como nos ayuda este pequeño cuadrito dando lo siguiente. A ver, si yo dijera cuánto vale un milímetro, por ejemplo. Si, a ver, un milímetro, vamos a decir mili, vale 10 elevado a la menos 3, y como me dice su unidad metro, 10 elevado a la menos 3 metros. Si, por ejemplo, dijera un micrograma, micrograma, micro, cuánto dice que vale 10 elevado a la menos 6, su unidad, grama. Si yo dijera cuánto vale un fento litro, un fento litro, a ver, vamos a ver, cuánto valdría un fento litro, 10 elevado a la menos 12 litros. Y así, sucesivamente, podríamos sacar varios ejemplos de prefijos. Ahora, vamos a ver problemas de los prefijos múltiplos y submúltiplos. Tenemos, dice, problema 1, la longitud de tres lápices usados es como se sigue. Lo que te está pidiendo es, aquí, comparar, en este caso, cuál es el de mayor a menor. Bueno, vamos a ver, tenemos el lápiz A, el lápiz B y el lápiz C. 1,5 por 10 elevado a la menos 2 milímetros, 1,7 por 10 a la quinta megámetro y 5 por 10 elevado a la menos 5 kilómetros. Vamos a usar, y vamos a colocar a un costadito, los factores que vamos a utilizar. Dice, 1 milímetro vale 10 elevado a la menos 3 metros, 1 megámetro 10 elevado a la sexta metros, 1 kilómetro es 10 al cubo metros. En este caso, estos tres factores nos van a ayudar. Ahora, ¿cómo me doy cuenta que eso lo voy a utilizar? Si te das, si eres observador, los tres términos están en término de metro. Mira, milímetro, megámetro y kilómetro. Todos terminamos en metro. Entonces, para poder comparar, tienen que terminar los tres en la misma unidad, que sería metro. Vamos a comenzar. Yo voy a utilizar factores de conversión que la parte de abajo va a simplificar con el factor que tengo. Me dice, 1 milímetro vale 10 elevado a la menos 3 metros. Por lo tanto, me conviene tener milímetro abajo con el factor que tengo. Entonces, digo yo, en un milímetro, dice que vale 10 elevado a la menos 3 metros. Simplifiquemos. Se canceló y me está quedando la unidad que yo quiero, que es metro. Ahora, utilizamos un poquito de álgebra. Tenemos producto de bases iguales que pasa con los exponentes, se suman. 10 elevado a la menos 5, o 1,5 por 10 elevado a la ¿cuánto? Menos 2 más menos 3, me quedaría menos 5. Unidad metro. Siguiente. Tenemos megámetro. Un megámetro dice que vale 10 elevado a la sexta. Entonces, colocamos un megámetro, 10 elevado a la sexta metros. Y también se cancelará. Hacemos lo mismo del ejemplo anterior. 1,7 por, se suman los exponentes, 10 elevado a la 11 metros. Siguiente. En un kilómetro, 10 elevado al cubo metros. Ahí tenemos. Se cancela kilómetro y me quedaría 5 por 10 elevado. Mira, ahora son diferentes, negativo y positivo. En este caso, voy a decir, menos 5 más 3, me quedaría 10 elevado a la menos, menos 2 metros. Ahora, ahí ya tenemos todo en la misma unidad. En este caso, el problema te puede decir que lo ordenes de mayor a menor, o de menor a mayor. A ver, vamos a ver, si es que yo quisiera ordenarlo de, a ver, de mayor a menor. Vamos a ver, ordenar de mayor a menor. A menor. A ver, ¿cómo quedaría? Dame las letritas. A ver, de mayor a menor, el más grande, el más grande, sería B. Luego, seguiría, a ver, tenemos 1,5 por 10 elevado a la menos 5, y 5 por 10 elevado a la menos 2. En este caso, el que le seguiría sería C. Porque este sería, este sería un poquito más grande, y este sería el más pequeño. Me quedaría A. Ya. Ahora, vamos a ver, en el problema número 2, que me dice, hallar el valor de A más B en libras, a partir de la expresión A es igual a 33 pie por libra, partido en yarda, y también te da de un dato del problema que dice que A entre B es igual a 11. Ahora, en este video también vamos a detallar que hay factores de conversión de longitud, de masa, de volumen, de tiempo, etc. Sí, pero no lo hemos explicado o no lo hemos puesto los factores de conversión por medidas de tiempo. En este caso, yo lo que voy a hacer para el problema, su conversión que yo voy a utilizar. Pero también tú vas a tener en la, en un archivo que te voy a dejar como tarea, ahí te estoy detallando todos los factores de conversión más conocidos en ese pequeño archivo que te lo voy a hacer enviar por correo. Bueno, tenemos la conversión que yo voy a utilizar, que me dice, una yarda es igual a tres pies. En este caso, es un factor de conversión de longitud. En este, en esta expresión, yo voy a volver a copiar lo que me dice, A es igual a 33 pie por libra sobre el yarda. ¿Sí? Ahora, tengo yo una yarda es igual a tres pies. Recuerda que la expresión o la respuesta yo quiero A y B en libras. O sea, que este libra no lo voy a tocar. Tengo pie y yarda. Y tengo la conversión conocida. Una yarda vale tres pies. Por lo tanto, me conviene tener yarda arriba y pie abajo para que se pueda, para que se pueda simplificar. Entonces, yo voy a poner una yarda equivale a tres, tres pies. Pie, con pie se cancela, yarda, con yarda se cancela. Y yo voy a decir, 33 entre 3 sería 11, 11 libras. Ya encontré A. Dato del problema, que B, que A dice A sobre B, es igual a 11. Por lo tanto, como A ya tengo que vale 11 libras, reemplazaremos 11 libras. ¿Qué tal si este 11 lo pasamos aquí a dividir y este B lo pasamos a multiplicar? 11 entre 11 es igual a B. Y tenemos que 11 entre 11 es 1. Por lo tanto, yo voy a decir que B vale 1 libras. Por lo tanto, para terminar el problema, me dice calcular A más B. A que vale 11, más B que vale 1, sería 11 más 1, 12 unidad. Problema número 3. Convertir 20 pies por segundo a pulgada por hora. Si te das cuenta, ahora ya no es de una sola unidad en este caso. Aquí hay de dos tipos. En este caso, pie con pulgada vendría a ser de longitud y segundo con hora vendría a ser una de tiempo. Es una conversión combinada. Pero yo tengo aquí estos factores de conversión que me van a poder ayudar a hacer el problema. Tenemos aquí que un pie vale 12 pulgadas y es que en una hora vale 3.600 segundos. A ver, comencemos. Tenemos 20 pie por segundo. Parecido a los problemas anteriores. Te das cuenta que ahora pie va con pulgada y segundo va con hora. Lógicamente que ahora pulgada tiene que estar obligatoriamente arriba y me están dando pie. O sea, lógicamente que pie tiene que estar en la parte del denominador, en la parte de abajo, para que se pueda simplificar. Y tengo que pie vale 12 pulgadas. Entonces, me conviene que pie esté abajo. Un pie vale 12 pulgadas. ¿Sí? Y cancelo. Pie con pie. Y estoy obteniendo la parte de arriba pulgada. Hasta ahí todo correcto. Ahora, segundo, igualito. Segundo con hora. Me conviene que hora esté abajo y segundo esté arriba para que se pueda cancelar. Entonces, yo voy a decir. En una hora, en una hora vale 3.600 segundos. Yo lo podría colocar también, en vez de 3.600 segundos, como 36 por 10 elevado al cuadrado segundos. Segundo con segundo se canceló. ¿Sí? Y ya tengo la unidad que yo quiero. Pulgada sobre sobre hora. ¿Estamos de acuerdo? Sobre hora. Ahora, ¿qué me queda? Solamente multiplicar. Este 20 voy a dejarlo como 2 por 10. 2 por 10. Por 12. Por 36. Por 10 elevado al cuadrado. Lógicamente, unidades. Pulgada. Por hora. 2 por 12. 24. Por 36. Sería 860. 864. Recuerda que no toque el 10 ni 10 al cuadrado. Tenemos la misma base. Los exponentes se van a sumar porque su producto me quedaría por 10 elevado al cubo. Pulgada. Por hora. Y el problema me daba de respuesta. 864 por 10 al cubo. Por lo tanto, entonces, el problema sería correcto. Jóvenes, hasta aquí estoy explicando con tres problemitas los factores que tenemos de conversión de longitud, masa, tiempo, volumen y además también recordar de los prefijos múltiplos y submúltiplos. Se les está enviando un archivo a su correo, a cada uno, ya no va a ser en el link del video, sino se le va a enviar un archivo a su correo a cada uno, donde estoy detallando que el trabajo sea, en este caso, otra vez a mano. Además, quisiera que en el archivo, puede ser un Word o PDF, o en este caso, bueno, en este caso los dos, los quiero que lo pongas en Word o en PDF, si es que fueran fotos, y que pongas en el archivo tu nombre, para que se me pueda hacer más fácil la búsqueda de tu trabajo y poderlo revisar. Sí, esa es la recomendación que te hago para poder, que me envíes tú a mí el trabajo. ¿Qué más se te podría decir? Que tenga todo con solución, y te estoy también dejando ahí tus alternativas para que te puedas guiar, sí, para que puedas llegar, en este caso, a una respuesta que todos tendrían que tener por igual. Conmigo hasta ahí, y muchísimas gracias, nos veremos en una próxima oportunidad.